y llegó señoras y señores Ecomaxx la gasolina que te da millas y millas de ahorros en esta temporada de huracanes tienen la mejor combinación que es Castrol y Ecomaxx el aceite de Castrol es más que solo aceite es ingeniería líquida y lo puede conseguir en las tiendas de Max Store junto a muchos otros productos de primera necesidad ahorra más con Ecomaxx buscanos en facebook e instagram para más concursos y ofertas bueno tú sabes cuánto dinero hay envuelto aquí en este juego de Ecomaxx cuánto rosa si tú logras llenar la pompa de Ecomaxx en el tiempo que está en una de las tarjetas tú sabes cuánto dinero te vas a llevar para tu casa ustedes saben cuánto tú sabes cuánto tú sabes cuánto productor dos mil cuatrocientos dólares rosa de qué pueblo eres mi amor de san juan estás preparada rosa rosa y con quién andas hoy andas solita con tu nieta muy bien a tu nieta la que participó allá muy bien qué bueno qué bueno rosa pues ven para acá primero rosa dime qué tarjeta quieres de estas cuatro max store óptimo diesel ecomaxx y captrol ecomaxx muy bien mira rosa pasa tu posición tú tienes en la pompa de ecomaxx llenarlo en 41 con 70 si tú logras parar la pompa en 41 con 70 te vas a llevar todo ese dinero una sola vez y empiezas a contar rosa preparada cuando usted quiera comenzamos señoras y señores ya más duro rosa ahí está muy bien arrancó buscando llegar a 41 con 70 mi amiga rosa y usted que está en su casa recuerde que comaxx que es la gasolina que te da millas y millas de ahorros y en esta temporada de huracanes la mejor combinación es castrol y eco max de red y confeti que yo voy a rosa preparada viene rosa 2 mil 400 dólares 2 mil 400 dólares en juego imagina rosa le da duro también vemos porque una sola vez duro porque le quedan 10 segundos silencio total ya rosa gracias por haber participado pasa por ahí mi amor estuvimos cerca pero me dice que por ahí está leona leobaldo leobaldo buenas noches pase por aquí leobaldo cómo está usted todo bien muy bien leobaldo bienvenido cuál de estas tarjetas usted quiere jugar con nosotros está max thor optimon diesel y castrol castrol muy bien leobaldo vamos para allá a energía muy bien leobaldo 43 con 70 usted tiene que parar la pompa en 43 con 70 si usted logra parar eso en 43 con 70 se llevó el dinero completo hoy leobaldo cuando usted desee comenzamos muy bien arrancó pendiente el confeti pendiente el confeti dani pendiente el confeti que hoy sí que lo vamos a soltar el confeti 43 70 43 70 ay 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 y recuerda nuestros amigos que en las tiendas max thor de eco max puedes conseguir productos de primera necesidad entre muchos otros productos porque eco max siempre te da max 43 con 70 lo valor puedes poner la mano encima para que tengas en qi está bien beneficio para ti le restan 10 segundos silencio total pero leobaldo y mi amiga por allá tranquilo que todos los dos se llevan mira como el comas siempre te da más vamos a darle una tarjeta de gasolina valorada en 50 dólares a los dos así que todo el mundo el ganador gracias leobaldo gracias a mi amiga el productor qué pasó qué pasó el producto estoy bien emocionado porque mira se fueron dos carros una motora 40 mil dólares ahora se dan 10 mil más mis amigos hoy si hoy es hoy ya se acabó esto una de ellas dos se lleva los 10 mil dólares hoy se acabó el saberlo todo en este es el último día de la temporada hoy ya me invito una de las dos aquí usted le va a hilda a miliani que está por ahí pero yo la tengo aquí con nosotros déjame déjame entrevistar porque me imagino que tiene que estar tiene que estar un poquito nerviosa vamos a ver con esto se van a distender hilda buenas noches cómo estás hola buenas noches alex hilda llegaste a la final así es aquí estamos lo lograste gracias a dios muy bien y con quién andas hoy por ahí pues estoy con mi mamá y con mi primo cheche y qué te dice tu mamá y que confía en dios y que todos van a mí todos me han apoyado muy bien yo tengo por ahí un videíto para para ti vamos a vamos a ver ese videíto tengo por ahí el videíto de hilda vamos a ver buenas noches la trayectoria eres soy de calle de calle y tengo por ahí esteban ok y la que tú vas a hacer con esos chavitos resolver muchas cositas muy bien muy bien y y si tú de ganar los 10 mil dólares que vas a hacer con ellos pues en estos momentos mi prioridad es comprar un carro un carro sí sí tiene carro no tiene no estoy utilizando el de mi mamá en estos causantes de tu mamá sí gracias a ella un beso y tú vives con tu mamá o vives aparte no yo tengo yo vivo aparte con mi bebé de tres años con diego pero no tienes carro no tengo carro el carro no es un lujo en este momento el carro es una necesidad correcto necesitamos carro para todos bueno chicas hasta aquí llegamos a dalí te felicito gracias por haber estado con nosotros lo hiciste muy bien excelente pero hilda es la que pasa por los 10 mil dólares a dalí gracias de verdad gracias y hilda a estudiar porque te va con va ya por los 10 mil dólares felicidades hilda esa es tu trayectoria aquí en el saberlo todo ha pasado bien he pasado súper bien sí ha aprendido mucho muchísimo he aprendido mucho muchos nervios de muchas cosas pero ha sido una muy buena experiencia y aquí las personas me lo puedes decir que te han tratado bien súper aquí todo el mundo es súper de verdad que sí que bueno y la pero tengo a alguien más por ahí tengo a alguien en vivo en la parte posterior la parte de la parte de atrás de de telemundo que lo tenemos por ahí ahora quién tengo por ahí vamos a ver quiénes son eso hilda hola quiénes son ellos mi mamá y mi primo cheche ahí está cheche y cómo se llama tu mamá hilda hilda buena noche cómo está mi amor también ahí está hilda y está cheche hilda tu mamá está ahí por pie contigo y ella me apoya todo el tiempo muy bien muy bien y la pase lo que pase importante que participamos la pasaste bien y tuviste un objetivo y llegaste hasta el final así es muy bien así que buena suerte y gracias y tengo por aquí a miliani buenas noches miliani esa mano tuya es veloz 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 miliani yo tengo en vídeo de tu trayectoria de lo que ha pasado todas las cosas que han pasado contigo en este en este juego y él sabe lo todo y en la final lo queríamos ver vamos a ver el el trayecto que ha tenido milianico por aquí vamos a verlo miliani miliani cómo está muy bien está un poquito nervioso está bien bien nerviosa bien nerviosa persona estamos bien estamos tranquilito aquí se tuviera que se te va ella mismo quien te metió a ti en este broye aquí mi abuela tu abuela que te dijo tu abuela ella siempre desde que empezó el programa me decía que viniera y pues me inscribí y ahí está como se llama tu abuelita isa que ella me dijo que yo tenía la inteligencia que me metiera no tenía nada que perder y pues ella me motivó ellas son ellas son las fuerzas de la familia ellas son quienes han enseñado que no importa lo que pase siempre tiene que estar ahí fuerte y seguir con la lucha que no te puedes quitar porque ella la han tenido bien fuerte bien fuerte la vida se la ha dado pero siempre continúan quiero donar mil dólares donar mil dólares sí ok y después quiero pagar las deudas de mi familia todo lo más que pueda quiero que le dé un fuerte aplauso todos los técnicos le hicieron súper bien pero miliani va este lunes en vivo de 7 a 9 por los 100 mil dólares contra hilda tremendo trabajo muy bien mirar estamos aquí de nuevo se te hizo realidad ya estás en la final o hilda o tú se lleva los 10000 dólares hoy me puedes decir nuevamente lo que vas a hacer con los 10000 dólares quiero donar mil dólares y lo el resto del dinero lo quiero usar para ayudar a mi familia y a mis abuelos con sus deudas tú tienes las dos tus dos abuelitas cómo se llaman isabel y aida isabel y aida y ella siempre te apoyan verdad muchísimo ella fue la que te te empujaron para que vinieras acá sí ella vi el programa todos los días y fue estaba loca de que entrara aquí a la competencia ella ya son una parte bien importante en tu vida tus abuelitas sin un bien grande tú siempre la vas a ver o ha vivido con ella o no no vivo con ella es que la conexión de la familia somos demasiado cercano todo y pues mira yo tengo mira quien tengo la parte posterior mira bien quien es esa que está ahí mi mamá y mi hermano ese es tu mamá y mi hermano y tu hermano ellos están aquí apoyándote la noche de hoy milian y ahí está mamá haciendo los deditos para arriba tu hermanito ahí están haciendo diciendo que que van a ti milian y yo quisiera que hubiera dos premios porque las dos son son una titana pero hoy tenemos que enfrentarnos usted contra hilda una de las dos se lleva los 10 mil dólares porque el juego es así así son las reglas y fue el contrato que firmamos pero yo antes de comenzar el juego le quiero desear lo mejor del mundo porque las dos sabemos que que han trabajado para estar aquí milian y hoy mismo cuántas horas le diste al estudio hoy como 5 como 5 horas estudiando a lo que cogía las clases estaba prestando más atención a las preguntas que las clases que estabas estabas online estudiando se supone estaba cogiendo clases de la universidad estaba cogiendo online las clases de tu universidad y al ladito tenía las preguntas de puerto rico gana y a rayo como se llama tu maestra ese es otra julián el nene mío está cogiendo clase online y entonces yo voy para el cuarto y tiene la computadora de frente y de momento está ahí la maestra de frente y más abajito tenía el teléfono de él con el instagram tirándose y pero julián y en hace no fui yo mi lea ni suerte y da suerte mis amigos en breve momento queda de ahí porque en breve momentos vamos por los 10 mil dólares hoy se acabó esto a quien le va dígame la página de puerto rico gana a quien tú le bajó y a hilda o a milian y hoy se van los 10 mil dólares en breve la última batalla nosotros vamos una pausa vengo rápido y